Hola chicos y bienvenidos un día más a mi canal Mirad con quien estoy Lo tengo aquí, mirad a ver que hace cariño Bueno, me dejas grabar ya Chicos que ya se acaba el verano Aunque bueno, a mi personalmente el calor no me gusta así que En el vídeo de hoy os voy a enseñar como grabar vídeos más estilo pintas Porque ya os enseño un montón de veces como los edito Así que hoy os voy a enseñar también truquillos para que los vídeos Si ya le añadimos el toque de edición también a la hora de grabarlos Pues tenga ese toque retroesthetic pintas que se lleva ahora Ya que estos vídeos me lo pedís bastante así que bueno aquí os los traigo Tengo más de estos vídeos sobre este estilo de edición así que os los dejo aquí arriba Que es una lista de reproducción donde ahí tenéis todos los vídeos Y de paso no olvides suscribirte a mi canal Y también activar la campanita de notificaciones Así te llega la notificación de cuando subo vídeo Y también seguirme en mi Instagram que os lo dejo por aquí escrito Que ahí subo muchas fotos, muchos vídeos también y así los veis Así que bueno, no me voy a enrollar más y empezamos con los trucos Bueno chicos, os explico El primer truco es usar un rollo acabado de papel higiénico Que yo no tengo aún ninguno terminado así que bueno voy a usar este De una manualidad que hice hace mucho en la cuarentena Que os dejo por aquí el vídeo si queréis verlo que está muy guay Así que nada lo que tenéis que hacer es poner el rollo aquí en el objetivo Y os va a crear como un bordeado negro que da un efecto vintage muy chulo No sé si lo podéis ver muy bien pero bueno ahora os voy a enseñar unos ejemplos El siguiente truco como veis es colocar un sello pintado con rotulador por encima Para dar un efecto de luz en un lado Este truco también os lo enseñé en cómo hacer fotos con el móvil estilo vintage Que os dejo también arriba una pestañita para que veáis este truco Y funciona bastante bien Yo lo he pintado de color rojo pero bueno vosotros podéis pintarlo del color que queráis Ponéis aquí el sello encima Y no sé si veis el efecto que hace pero es muy chulo Ahora os lo enseño mejor Por cierto chicos un breve paréntesis Estos son trucos para grabarlos con la cámara Si queréis que os haga trucos para grabar con el móvil Ponérmelo en los comentarios Y así también haré otro vídeo para enseñaros estos truquitos Así que sigamos También os aconsejo que a la hora de grabar No os preocupéis por la estabilización de la imagen Si le dais movimiento va a quedar más de este estilo antiguo Lo mismo pasa con el desenfoque Las imágenes un poco desenfocadas también le van a dar ese toque vintage que buscamos Solo tenéis que jugar con el enfoque manual de vuestro objetivo Bueno os enseño Yo tengo este objetivo de hace muchos años Que es un objetivo vintage Lo pillé de segunda mano en cash converter Me costó unos 50 euros Y es un objetivo zoom de 70 a 300 milímetros Y ya os digo que es una maravilla Me costó muy poco pero claro La imagen no es la mejor del mundo Mirad cuánto zoom tiene O sea es enorme Lo enfoco desde aquí manualmente Y ya os digo que cuando tengo el zoom a tope sí que se ve súper borroso y súper mal Tampoco tiene estabilización este objetivo Pero bueno es perfecto si queréis hacer unas fotos más rollo vintage Un consejo que también os puedo dar para que quede todo más vintage y retro Es eso que sean de zoom Porque no sé a mí la profundidad de campo que da y el efecto que tiene me gusta bastante Yo lo asocio a un estilo más antiguo la verdad Obviamente aparte de este también tenéis objetivos fijos De segunda mano antiguos Y están bastante bien de precio Después de haberos enseñado estos trucos Ya os digo que solo tenéis que darle el último toque Que es la edición Y para eso tengo más vídeos Que os los dejo también arriba en la cajita de descripción Para que veáis los filtros que agrego Cómo editarlos tanto por programas de ordenador O por aplicaciones Así que ir a verlos después de este Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os sirvan estos consejos Ya sabéis que si queréis que os enseñe más cosas No olvidéis en ponérmelo en los comentarios Dame un like Si te ha gustado este vídeo Y no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para no perderte ningún vídeo mío Un besito Chao